hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más y como ven en el título de hoy les traigo otras pequeñas compritas que realicen prichos de walmart y pues para no hacer esto tan largo vamos a comenzar y lo primero que les muestro aquí son estas dos toallitas para cocinar o pudieran utilizarse como para secarse las manos que están súper bonitas estos diseños me encantaron y es de la colección porque se soy muy olvidadiza como ya se habrán dado cuenta entonces creo que se les cayó la etiqueta pero me parece que es de de esta misma colección donde salen lo que son estas como para para sacar el helado y miren viene así pero creo que es de este diseño de estas florecitas de estas hojitas como de verano summer verano o algo así sino por ahí comenten me y había tres diseños esta vez que fui estaba creo que era una color como naranjita pero ahí y así como que duden si traérmela o no porque ya traía otras cositas más a las que les había echado el ojo entonces sólo me traje estas dos espero que la para la otra vez que vaya todavía encuentre la que me falta creo que solamente son tres de la colección y si no pues por ahí comenten me si saben que son más y está súper súper bonito los colores me encantaron este rosa y este color azul súper súper precioso y todo en 18 90 ya sabemos ahí y estas son pues bien útiles realmente no son cositas que van a estar ahí arrumbadas y también me traje esta bolsita que está hermosa había también como tres diseños y fue una decisión difícil porque las tres estaban súper súper preciosas pero en sí me llamó más la atención está por las viñitas las sandías y pues el plástico es transparente se ve que sencillo pero a la vez sí sí pueda ser resistente trae su broche citó por la parte de aquí entonces ahí no sé se me hizo súper curiosita quizás sólo para transportar como el teléfono el labial no sea algunas cositas así que no sean tan pesadas y también por 18 90 también me traje en esta ocasión varias cositas en color verde bueno fueron tres solamente y esta botellita que se me hizo súper simpática como un tipo garrafón citó así tres o agarradera y trae por aquí lo que es el como chupón citó para que tomen agua para tomar agua o alguna bebida y viene así trae su tapita de rosca no sé qué capacidad tenga pero si se ve que tiene bastante quizás hasta un litro solo nos dice que está hecho en china y que no es apto para niños menores de tres años está también de igual manera en 18 90 el plástico se siente suave creo que pues no resistiría lo que son bebidas calientes obvio solamente agua templada o jugos o algo por el estilo y este yo lo quiero para mi hijo para que lleves transporte su agua está súper bonito había varios colores pero me incliné más por este color verde ya que pues era para él si hubiera sido para mi hija pues hubiera traído un rosita un color no recuerdo si había un violeta porque también ahorita estamos como que con la onda de los violetas y también en tonitos verdes me encantó este vasito miren tres su cucharita así como para no sé la gelatina o un yogur y ponerle la parte de aquí la granola o incluso no sé por aquí una galletita un snack una barrita de si de granola y ya por la parte de aquí pues ponerle lo que sería su yogur o incluso como les menciono fruto fruta picada perdón o pues quizás este gelatina algún otro postre realmente está súper bonito este vasito también y como les había dicho en el otro videito que me traje estos contenedores en rosa pues ahora me los traje en color verde y están súper súper bonitos y es que estos son súper prácticos porque aquí puedes poner no sé cositas pequeñas cuando uno está acostumbrado a que pones lunch pues de hecho hasta para un aderezo la salsa no sé quizás esté el polvito picante hasta incluso no sé cebolla picada o cositas que te van sobrando de la comida y las guardas en el refrigerador o también como especieros también como para lo que es de papelería si guardas aquí no sé quizás grapas clips y también otra idea más es también como para pues para lo de las uñas guardar aquí lo que es piedrería el glitter cositas así incluso hasta como para las pestañas postizas cuando perdemos el estuchito o sea realmente son súper prácticos estos contenedores y bien baratos en 18 90 sean y 20 pesitos y trae lo que son 10 piezas se me hace súper súper buena esta oferta y también había en color naranja entonces si llego a ir créanme que voy a comprar el otro paquetito porque si realmente son esto es básico tenerlo creo que es básico tenerlo no sé aunque por ahí luego me dicen que si soy una compradora compulsiva no me va a molestar porque quizás a lo mejor si lo soy yo no lo sé pero trato de todas las cosas que compro utilizarlas y si veo que no les doy alguna utilidad y quizás mi mamá las necesita pues se las paso a ella o incluso a veces hay compañeras amigas que me dicen que necesitan algo que si no se los vendo si se los paso pues ya sea para un regalo x cosa pues ahí estamos siempre apoyando y también pues lo que ya les mencioné anteriormente esta cucharita para el helado que pues se ve medio resistente y bien es en este diseño en color naranja y no vi no vi en esta ocasión si había más colores sólo estaba disponible este que si hubiera estado en verde pues ya como andaba en la onda de lo verde pues me lo hubiera traído un verde citó pero solo estaba esta y tengo una ya este un poquito maltratada pero esa la compré creo que narabela la otra entonces pues créanme que hay muchas cosas en prichos que las he visto en los catálogos mucho más caras entre ellas unas repisitas que estaban en 18 90 que jamás volví a ver porque quería otras dos y ya no las encontré al menos aquí en donde yo voy no no las encontré y en catálogos están en 60 hasta en 80 pesos si te quedas así pero si este prichos está súper barato pues así pasa y también este paquetito de plumas estas son de la colección big wonder creo que así se pronuncia son cuatro plumas y me parece que son en color negro por ahí estuve viendo en un vídeo y como dice ella de chris leiner que me encantan sus vídeos compras de prichos que no sé si me vea ella a mí realmente no lo sé nunca ha visto un comentario pero me encantan sus compras de prichos y siempre ahí veo los adelantos que que hay y todo estas vienen así no soy zurda pero estoy tomando mi teléfono con la mano derecha porque no encontré el tripié no sé dónde quedó y vamos a ver vamos a ver si pintan bien hay mi garabato y son cuatro plumitas también por 18 90 ni a cinco pesos creo que están súper súper bien y más que nada ahorita que ya van a entrar a la escuela pues por ahí le voy a donar un para mi hija y también para los apuntes pues son súper básico tener estos lapiceros y también me encontré con estas limas para las uñas de la colección de mermaid cat que no las había visto en las veces que había ido entonces se me hicieron súper súper bonitas y a uno que le gustan los esmaltes y andarte ahí haciendo cositas en las uñas pues es básico tener estas limas y ya las estaré abriendo porque tengo ahorita unas en uso que también son de ahí de prichos pero es del paquetito grande que traía así de esas amarillitas entonces puede ser también quiero terminar las otras para después abrir estas por eso no se las abro en esta ocasión y también de la colección de mermaid cat me encontré este llaverito súper hermoso ya saben que a mí me encantan los llaveros de hecho por ahí tengo mi mis videitos donde les he mostrado ya cinco para no hacer vídeo tan largo de mi colección de llaveros que ahorita ya no les he subido vídeo de ellos porque se me ha pasado pero ya próximamente les ya ni sé ni cuáles son los que les he mostrado y necesito checar para no volvérselos a repetir porque no los apartaba entonces miren está súper súper bonito aparte de que dirán hay la bolita de peluchito así bien bien simplona pero con la colita de la sirena así es como no es como fomi es otro tipo de material con el glitter pero está súper súper bonita y tenía mi piñita que ya también les había enseñado en un vídeo y mi gatita la manchitas se adueñó de ella estaban así mis llaves colgando y que se avienta y la canija que la saca y aunque está chiquita tiene una fuerza tremenda y pues ya se la dejé le encantó y en esta ocasión que fui quería reemplazar la piñita y ya no encontré sólo había flamingos pero no me gustaron realmente y pues espero volver a encontrar la piñita que ya les había mostrado en un vídeo anterior y también me traje estos imanes de mermaid cat que están súper súper bonitos son unos cuadritos pero están muy llamativos y a mí me encanta ya saben que tengo mi refrigerador tapizado de de estos imanes bueno no de estos también en su mayoría los que compro son los que vienen en los catálogos de abón de fashion home o también los que te venden luego en los tianguis así que traen en carretillas y te los dan bien baratos como de cerámica y miren vienen así están súper bonitos y aquí se ve mi uña toda mal pegada mire es como tornasol están súper bonito los diseños de los imanes y ya para casi terminar también me traje estos marcadores que tienen cuatro piezas son también de esta creo que es nueva esta colección de wonder no sé creo que hay otra más nueva pero pues como siempre a mí nunca me toca dejen la abro y ya le pausé la saqué porque así no podía miren están súper bonitos están de buen tamaño o sea tampoco están así súper grandotes pero y tampoco están tan chirris y vienen pues creo que del color a como viene la tapita y por ahí una vez me equivoqué que porque no pintaban porque eran marcatextos estos dice que son marcadores y sí pues son los colores claritos pero están súper súper bonitos y vamos a ver si si pintan todos porque luego por ahí escucho que que mencionan que algunas personas les salen secos y les digo que siempre que yo voy a prichos ya como que no encuentro las colecciones completas no sé si no lleguen o porque yo voy muy tarde no sé qué fecha surtan realmente y la chica que atiende como que no se presta es así como que como que le quieres asiente hablar conversación así como que es bien cortante como que no le gusta su trabajo yo no sé pero hay este sur está súper precioso creo que es el que pigmenta mucho mejor y yo de donde vivo para ir a prichos son 40 minutos en en auto porque si me voy en el transporte público duro como tres horas porque tengo que transbordar de un lado a otro y como tres carros entonces pues como que no es tan fácil entonces solamente las fechas que voy a hacer mis compritas es cuando pues paso a ahí a prichos cuando hago mi despensa entonces ya cuando voy pues ya realmente casi todo está agotado y tengo muchas cositas que he visto en facebook que desearía pero pues realmente a veces tanto no se puede económicamente como cuando tienes el dinero pero no no las encuentras y así es súper imposible y ya para terminar miren también me traje este soporte para esmalte de la colección de mermaid cat que éste también ya le traía ganas y no lo había visto y yo pensé que iba a estar en oferta porque lo tenían en la parte de afuera del de donde está el local y no estaba igual en 18 90 y aquí se pone el esmalte y tal cual como nos aparece aquí en la imagen pues para colocar nuestros deditos o dedote según que tan manonas estemos y pues así ya no estar con el esmalte por ahí esté arrombado y poder estar aplicando no lo aunque así como soy yo de torpe yo creo que se me va a olvidar y lo voy a ladear y va a valer cacahuate porque pero no sé ahí voy a intentar el experimento a ver qué tal funciona y pues éstas fueron mis pequeñas compritas de prichos en esta ocasión espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba y también me comenten qué fue lo que les llamó la atención o qué fue lo que les gustó más y nos vemos hasta un próximo videíto se me cuidan bye bye y